En conmemoración a los 202 años de independencia de la Tacunga, la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi, por autoconvocatoria, dan a conocer eventos artísticos programados en el mes de octubre y noviembre. Darnos a conocer una vez más como artistas para en esta ocasión celebrar una vez más a lo que es la Tacunga en sus fiestas. Nosotros hemos preparado desde la Casa del Artista diferentes fechas que van a ser transmitidas directamente para todo el público en general. Estarán presentándose los compañeros artistas de aquí, dando a conocer su talento latacungueño y asimismo cotopaxense. Empezaremos el día viernes 7 de octubre, posteriormente tenemos el 14 de octubre también, que cae viernes. Seguido tenemos el 21 de octubre, igual es viernes. Hemos escogido el 28 de octubre, viernes también, para de esta manera darnos a conocer y seguir apoyando a la Tacunga en sus fiestas. Culminaríamos el día viernes 4 de noviembre con la transmisión directa, como les había mencionado, desde la Casa del Artista. Y las transmisiones nos apoyan, y muchísimas gracias de antemano, a Radioactiva. También quiero dar a conocer un evento que con este culminaríamos. Esto se dará el día jueves 10 de noviembre, en donde obviamente esperamos a todos los medios de comunicación y a toda la ciudadanía. Esto se va a dar en la plazoleta de aquí del Salto, en donde estarán también todo lo que es exponentes de aquí latacungueños, asimismo cotopaxenses. Los compañeros artistas se darán cita y todo esto para festejar a la Tacunga. Los eventos mencionados son parte del cronograma de fiestas de la Tacunga. Lo importante es justamente dar a conocer al artista de la asociación, el artista que estuvo ahí, el artista que obviamente representa a la Tacunga y representa a Cotopaxi. Nosotros aquí tenemos el documento que fue presentado a la alcaldía, en el cual obviamente nosotros solicitamos todos los medios posibles para que este acto sea justamente a la altura que merece la Tacunga. Han sido invitados los artistas que existen. Están siendo ahorita solicitados, llamados y que las personas que de pronto por obede circunstancia no han sido convocados, pues esperamos que obviamente se comuniquen con nosotros y de esta manera volver a activar a todos los miembros de la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi. A la vez invitan a la ciudadanía a disfrutar de los shows artísticos que se los realizarán de forma presencial y serán transmitidos por radioactiva. Sí lo vamos a hacer con público en vivo, directamente desde la Casa del Artista y a través del medio radioactivo también se va a dar. Estaría haciendo desde la noche, a partir de las 9 de la noche hasta 11, 12 de la noche. Así que por favor espero también que ustedes como medios de comunicación nos acompañen esas fechas que antes había ya mencionado. Gracias. 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 Gracias.